¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Con la asesoría de personas conocedoras, se expidió el decreto número 45 aprobado por la Cámara el 11 de agosto de 1921. En ese decreto se separó de la universidad la Escuela Industrial para Señoritas. Se creó la Escuela de Contadores, Taquígrafos y Telegrafistas. Se hicieron mixtas las escuelas, Normal y la Academia de Bellas Artes. Se dio impulso al deporte como parte de una educación integral e intelectual. Física, ética, estética, asimismo se revisaron planes y programas, pero el mayor acierto del general Mújica fue encontrar a la persona que se encargaría de llevar a cabo todos estos cambios, por lo que se designó a un joven entusiasta, al doctor Ignacio Chávez, con tan solo 25 años de edad. Esto fue todo, nos despedimos, hasta la próxima.